Rechazo sincero y profundamente los lamentables hechos ocurridos con nuestros jóvenes policías en formación, dispuestos a servir a los colombianos. No es justo, es profundamente doloroso. Sentimos hoy dolor de patria y como colombiano invitamos a la unidad nacional, invitamos a rodear la institucionalidad para entre todos mostrar lo que significa un país determinado a luchar contra toda expresión de violencia y contra este terrorismo bárbaro, absurdo y lamentable. A las familias de nuestros policías, nuestra sincera condolencia y solidaridad. Al pueblo colombiano, la voz para que entre todos sigamos recorriendo el sendero de un país que realmente tenga una transformación profunda desde cada uno de nosotros.